¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy el Coach Teron. Y este video lo hago por una razón muy sencilla. Como ustedes sabrán, las personas que me están siguiendo ahorita en Facebook, he estado aquí bastante activo. Por cierto, muchas gracias por su apoyo, de verdad se agradece bastante. Lo hago por una razón muy sencilla. Simplemente por el hecho de presentarme, quería hacer un videito antes de empezar de manera formal. Y bien, este es el resultado. No quiero acelerar demasiado, solo quiero presentarme y darles un porqué del canal. O sea, ¿por qué este güey va a ser videos? Básicamente es la razón de este video. Y simplemente quiero decirles que yo, se ha pasado por muchas cosas, ¿no? Yo he estado tanto gordo o flaco y las personas que me conocen pueden constatarlo. Yo era una persona muy, muy, muy delgada. Yo soy un güey que mide unos 90 y pesaba, llegué a pesar hasta 75 kilos, ¿no? Entonces, este, pues, ahí estaba delgado. Entonces, este, pues, logré salir de eso, ¿no? O sea, logré cambiar mi cuerpo y demás, bla, bla, bla. Y también estuve en el otro extremo, o sea, no sé si llamarles por contarme una obesidad. Pero sí estaba bastante pasado de grasa, vamos a decirlo así. Entonces, este, también logré cambiar mi cuerpo a partir de eso. Y creo que, pues, no sé, voy con una genética realmente privilegiada, ¿no? Y, puta, genética de Thor, pero, entonces, este, yo creo que te puedo dar una perspectiva más amplia, ¿no? Más real de lo que es este pedo, ¿no? Creo que está bien chido que la gente se esté inscribiendo en gimnasios y demás, ¿no? Que cada vez más gimnasios, incluso, ¿no? Que antes eran los regalos de gimnasios. Y hoy en día es muy común, y la práctica cada vez se preocupa más por su alimentación. La gente cada vez más consume orgánico y estos pedos, ¿no? Que está súper chido. Pues, desafortunadamente, o afortunadamente, en nuestro estilo de vida actual, Godínez, nos lo demanda, ¿no? Porque tenemos que estar activos. Tenemos nuestro cuerpo estrecho para eso, para movernos. Para estar sentados ocho horas en una pincha oficina, ¿no? Está acabando el pedo. Bueno, hay un problema que yo detecté, ¿no? O sea, hay muchas personas que se ponen a hablar, ¿no? Sobre todo en YouTube, no creo que estamos en moda Facebook. Estos pedos, pues, personas, ¿no? Que se dedican a esto lleno de, vamos a decir, en cuestión de competición. Son competidores fitness, psicopropulistas, ¿no? Y demás. Y tú ves un tipo súper mamado, una chava súper buena, ¿no? Y que está haciendo X cosas. Y tú crees que haciendo lo mismo que ese güey, pues, te vas a poner igual, ¿no? O porque te compraste un programa, pues, te vas a poner así de mamado, ¿de qué es el secreto? Y la chingada. O sea, no, o sea. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Realmente, tú no sabes si esa persona como tal tenga un conocimiento real, ¿no? O solo te está hablando a su experiencia, o a lo mejor es una pincha que tiene acabado de internet el cabrón, ¿no? Y no tiene puta idea de qué onda con eso, ¿no? O sea, no sé si la persona tiene un conocimiento real. Y eso es bastante preocupante, ¿no? Porque las personas se están poniendo en manos de todas esas personas con cuerpos impresionantes, ¿no? Pero eso no es sinónimo de que realmente sepa algo. O sea, no sé si me explica. O sea, él puede estar así nada más por lo que se mete. Y a la otra vez es instantáneo. O sea, porque tiene una clínica bien cabrona, sumado a toda la tabla que se mete, pues, así está el cabrón. Pero tú no sabes y ahora no te sabe, ¿no? Entonces, es uno de los porqués del canal. O sea, yo soy una persona que he invertido mucho tiempo en esto y yo me he invertido en mi vida porque me encanta, ¿no? Al estudio real de este pedo, estoy consciente que hay que tener un respaldo, siempre no es a la experiencia. Como tal, no es nada si no tiene una justificación o un porqué. Entonces, esa es una de las grandes razones de este canal, ¿no? O sea, dar siempre un respaldo real, ¿no? Y si una persona tiene una gana más, pues dar bibliografía y estudios, ¿no? Que avalen lo que estoy diciendo, nada más me tienes que creer, ¿no? O sea, yo simplemente voy a ser el medio. Pues también está la otra parte, ¿no? Yo entiendo que a ti como güey que está viendo ese video, pues no quieres ser un pinche letrado, un doctor en ciencia del deporte, ¿no? No quieres tener todos los conceptos súper complejos, ¿no? Entonces, este, estoy muy consciente de eso, ¿no? Y yo creo que hay que ser práctico, ¿no? Hay que, esto es sencillo. Si yo lo entiendo, te lo voy a explicar de una manera sencilla y hasta ahí, ¿no? Y si alguna persona quiere indagar más en el tema, pues adelante, ¿no? Pero el video va enfocado a la mayoría de las personas, ¿no? Y la mayoría de las personas, pues no quieren realmente términos muy complejos, ¿no? Entonces, ese es uno de los porqués del canal, ¿no? Es de los más fuertes. Bien, pues simplemente era todo lo que quería decir. Era realmente todo lo que quería decir con este video, ¿no? No quiero resucitar demasiado. Prometo no hacer los videos tan de hueva. O sea, realmente va a haber videos que significa ser inevitable, ¿no? Va a ser picar todo este pedo. Conceptos y demás. Y habrá servido un trabajo muy largo, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo lo más sano posible, lo más divertido. O sea, de una forma una penejada de reyes, ¿no? Y ya con esto se da por ti, bueno, gracias. Y pues, bueno, quiero aprovechar para darles un abrazo a todos. Se viene Navidad, se viene el fin de año. Bueno, no se limiten. En estas fechas traguen como pinches puercos. Los invito a suscribirse aquí abajo a mi canal de YouTube. Suscribanse, va a haber mucha material en el siguiente año. Voy a intentar estar lo más activo posible. También en Facebook, que es donde más estoy activo ahorita. Voy a estar en Facebook, en YouTube. Y bueno, también estoy por ahí en Twitter. Estoy en Instagram también. Y bueno, si empieza a haber gente ahí, pues obviamente pues voy a estar ahí activo también. Les mando un abrazo a todos. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!